Ven y compra este GRAM 1500 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Gancho de remolque. Control de estabilidad. Arranque remoto de motor. Controles de audio en volante dirección. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Tracción en las cuatro ruedas. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!